Bueno, señores y señores, ya estamos de regreso con más información de los espectáculos. Ya se lo adelantaba y sin más preámbulo, pero con mucho cariño, eso sí, la gran Verónica Castro en la línea telefónica, a quien yo saludo con muchísimo gusto, mi querida Vero, qué bueno escucharte y bueno saber de ti. ¿Cómo estás? Mi precioso Javier, ¿cómo estás tú? Feliz, feliz de saludarte. Siempre es un placer hablar contigo. Igualmente, mi Vero. Te quiero de verdad, ya sabes. Igualmente, igualmente. ¿Cómo cerraste el año, Vero? Fue un año raro el pasado, ¿no? Y el cierre también estuvo como que muy hecho bola. Como que hubo, pero como que no hubo. Como que hubo, pero como no tanto, ¿no? Como que quiso, pero no sé si se dio. Sí estuvo extraño. La verdad, pues con mucho trabajo. Yo, de todas maneras, el azote del trabajo lo tuvimos fuerte nosotros, porque sí, la verdad, sí se trabajó mucho para montar la obra. Así es. Pero, bueno, pues después la sorpresa también de que no hay teatro y después otra gran sorpresa de que, pues si hay teatro, no hay teatro, pero me llaman una persona que quiero mucho, que es Manolo Caro, y me ofrecen hacer una serie. Entonces, lo malo, todo lo bueno, la obra muy bien, pero la sacaron, pero nos quedamos y, este, y no, nos fuimos. A ver, pero este es un... Y después aparece gente linda como Manolo. Este es un notición. Ya hablé con Manolo al respecto hace, hace no mucho, tuvo la gentileza como siempre. Sí, los oí, los oí, los oí. De platicar conmigo. Sí, y ya hablaba maravillas de ti, que hay una relación de mucho tiempo, no es una relación de ahorita. Sí, súper linda, la verdad, y además yo no pensé que se fuera a dar porque se conocen desde hace muchos años Manolo y Michelle. Así es, así es. Entonces, este, pues de allí salió y de repente me fue a ver el teatro y digo, oye, que estás haciendo cosas y no me has invitado a hacer nada. Y, este, invítame. Y me dice, a ver, ¿quieres hacer algo de eso? Y digo, claro que quiero. Y, este, y salieron cosas padres. Ahí a ver, no sé, esta serie que no tengo la menor idea, porque a ver que empiezan como al revés de lo que, de lo que hacemos nosotros. Aparte sé que son muy celosos con el tema de la confidencialidad a la hora de sus producciones. Pero tan celosos que ni los actores tenemos la historia. Sí, 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 que trabajan escena por escena, es como muy complicado, ¿no? Pero aquí, aquí lo relevante del caso, Vero, es que, pues es tu regreso a la pantalla chica prácticamente, ¿no? Sí, está padre, está padre porque se trata de, pues para mí de futurear, porque estamos tocando un, una, una plataforma que no, no, no le había entrado yo, la verdad. Y, este, y tampoco quería dejarla pasar, porque me estaba yo quedando en las, en las tv novelas. Sí, 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 sí. Pero estoy contenta, estoy muy contenta. No sé qué pase, como siempre en mi vida, no sé qué vaya a pasar, pero lo que venga, ya sé que tiene que venir bueno, porque así, así se lo pido. Bueno, adiosito, por favor. Luego, de repente, le manda a cada garraleta que dijo, ay, en la torre, bueno. No, yo espero que... Me aventé, lo hice, hice mi mejor esfuerzo, pero, pues, jaloneó. Pero, pero, eso, eso siempre lo has hecho. Y, y lo que pasó con la obra de teatro, que es Agua Pasada y ya no jala Molino, por cierto. Sí, 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 sí. Es algo que también suele suceder en el medio, con los actores, con los productores de teatro, con las obras mismas, ¿no? Es parte del juego, es parte del trabajo, ¿no? A mí nunca, nunca me había pasado, la verdad, pero yo creo que había tenido demasiada suerte. Y bueno, salió, tocó. Salió, tocó y bueno, te digo, ya es Agua Pasada, ya no, ya no jala Molino. Con Fela, ¿se pudieron solucionar las cosas al final o todavía...? Ya no la volvimos a ver. Ya no. Ya no se paró, ya no apareció ni ella ni Manolo, no, nos despedimos nosotros solitos. Bueno, el tiempo, tú lo sabes bien, se encarga de arreglar todo, ¿no? Sí. No hay cosa que con el tiempo pueda, ¿no? Sí, no, no. Y la verdad, hicimos un equipazo, quedamos, hay un montón de amigos que me quedaron de allí, sigo rolando en todas las obras de teatro porque afortunadamente como había pura gente profesional y bien preparada y bien lindos y bien famosotes, como la Olivia, bueno, pues entonces andan para todos lados, quedaron acomodados en todas las obras, todos los bailarines, todos los actores, entonces estoy muy contenta de ver otra vez a mis compañeros por todos lados. Pero esto de tu regreso a la televisión y en esta plataforma Netflix ha causado mucha expectativa, Vero, yo creo que te va a ir muy bien con esto, ¿eh? Ay, ojalá, en nombre de Dios. No, yo lo sé, sé que es un... Porque la verdad es que yo voy como, ahora sí que como principianta a entrarle a una cosa que yo no había hecho, pero que, bueno, dentro de mi trabajo, que es mi, ahora sí que mi puesto de lucha, yo creo que me la conozco, entonces creo que puedo hacer algo y si le gusta a la gente, pues vamos a futurear juntos. Vas a viajar al futuro. Ay, imagínate, ya me tocó. No se iban a escapar de mí tan fácilmente. Yo no sé, por fortuna además. Es un personaje que trabajó Manolo de manera especial para ti, ¿no? Parece que sí, porque te digo que así se dio cuando fue al teatro, le digo que me tienes abandonada, canijo, que cuándo me vas a dar, que hay pa' mí. No sabía que tú querías hacer algo, que querías trabajar. Pero claro que sí, contigo también, pero por supuesto. Yo no sabía que tú y Michelle y que no sé cuánto, que no se van a poner a trabajar y luego ya se pusieron de acuerdo entre ellos. Y entonces me dicen, no, pues si de veras te interesa yo, algo tengo volando en la cabeza. Yo después te voy a hablar. ¿Y qué te pareció Manolo como director, Vero? Ay, no, me encanta, me encanta. Además que es un amor, es una gente que es diferente. Oye, ¿y tú tuviste la oportunidad de aportarle a tu personaje o él te dirigió por completo? ¿Te dio libertad? No, él lo hace por completo todo y ese es el miedo que me da porque a mí de repente, pues tienes, ya sabes, no me gusta perder muchas veces el control de lo que por lo menos me toca hacer a mí. Hablando de esto, Vero, y de la experiencia que te dejó la obra y con todo lo que está sucediendo y de los tiempos que estamos viviendo también en el entretenimiento y en el espectáculo, en donde muchos actores, actrices, están tomando la batuta de sus propias carreras y están decidiendo invertir lo que han ganado en producciones para otras empresas para producir cosas propias. ¿A ti no te ha llamado la atención hacer esto? O sea, decir, bueno, ¿y por qué tengo que esperar a un productor, a una productora? ¿Por qué tengo que esperar que alguien me ofrezca algo? ¿No has pensado en producir, Vero, tú, con toda la experiencia que tienes? Después de este trancazo se me antojó, pero sí necesito, porque me han ofrecido que haga la vida mía, que escriba, que no sé cuántas cosas, y digo, no, a lo mejor yo creo que me voy a inventar un monólogo maravilloso, me lo quiero echar en teatro para que me vean de frente, decir la verdad y divertirme yo y que la gente se divierta para que escuche mis dramas convertidas en comedia. Y vaya que ha sido todo un drama y toda una comedia tu vida, ¿no, Vero? Sí, 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 llena de dramas, pero si la ves por el lado de la risa, pues es de risa loca. Es un poco tu manera de ver la vida también, ¿no? Y la comedia, pues es que sí, yo quiero mostrársela a la gente así, porque no nos podemos poner a chillar todos. ¿Y te interesaría? Sí, claro que sí. ¿Hay la posibilidad de hacerlo? Sí, claro que lo quiero hacer. Quiero convertir toda la vida, mi dramática vida, en una comedia y presentársela al público como tal. ¿Qué viene después de lo de Netflix para ti? ¿Cuáles son los planes? Fíjate que ya me dio por no hacer planes. ¡Qué bueno! Ya es lo que Dios diga, lo que venga va a ser bueno. Y si no es bueno, lo convertimos en bueno. Estoy sí en ese plan ya. Lo que viene conviene, Vero. Sí, exactamente, lo que sucede conviene. Oye, acabas de ser la imagen de un billete de la Lotería Nacional, ¿no? Ay, estuvo padrísimo, yo no me lo esperaba, la verdad, tanta gente. Y luego los gritones allí, gritando mi nombre. Ay, no, no, estuvo padre, padre, me encantó, porque además sí, tuve oportunidad de darles las gracias a mucha gente que, pues que ya falleció, pero que estuvieron en mi carrera, la verdad. ¿En qué momento de tu vida te encuentras, Vero? ¿Cómo estás? Fíjate que estoy tratando de revertir todo lo malo que pasa, todo lo malo que veo. Tratar de revertirlo, pero, híjole, me está costando mucho trabajo, porque tengo miedo y la tengo malita, fíjate. No me digas eso. No ha logrado salir adelante con el asunto de la caminada desde que cayó. Y el doctor de Leo, pues, me está ayudando a sacarla adelante, porque, pues, viene la depresión, también ese tipo de cosas, y mi gorda sí la tengo, la tengo medio apachurradona. Pero vamos a salir, vamos a salir, vamos a echarle ganas, y por algo pasan las cosas, y Dios nos manda esto como lecciones. Y eso es lo que tienes que pensar, y revertir un poquito lo difícil de la vida, y tratar de ver también el modo positivo, la forma positiva de lo que te ha pasado. ¿Esa es tu mayor preocupación ahorita, Vero? Sí, totalmente. Mi madre, ya sabes que es mi coco. Sí, lo ha sido todo. Pues sí, mi hermano también, por supuesto, pero ahorita que la está pasando mal, sí es mi gorda. Pero, y no has pensado, tienes casi 50 años de trayectoria, o 50 años de trayectoria, no sé cuántos, ¿no? Los que sean, ¿no? Lo que te quiero decir es que es una trayectoria por demás importante, reconocida, de mucho peso. ¿No se te antoja de repente ya decir, bye, ¿no? Se acabó. ¿No estás como cansada también ver un poco de cómo están las cosas ahora, de cómo se han dado las cosas ahora? De cómo están las cosas ahora sí estoy muy cansada. Y sobre todo, ¿sabes? Tengo una cosa muy sincera. Estoy cansada de cómo el trato del actor, el trato de la gente que tiene ese valor y que se entrega totalmente a su carrera. Hay muchas gentes que la están pasando. Yo no me puedo quejar, pero la paso mal por lo que veo. Pero hay gente que realmente la pasa mal por el mismo trabajo. Y porque no tienen manera de salir adelante. Y yo afortunadamente todavía tengo a mi mamá también. Pero me estoy dando cuenta que hay un lugar que supuestamente nos cuidaba, que era el sindicato. Y la verdad es terrible. Es una tristeza lo que era eso. Haber dejado tu carrera y haber dejado tu dinero de tu carrera allí. Porque nos quedaban un gran porcentaje. Y ver que no sirve para nada, que no funciona para nada, que no te apoyan en nada. Y ver cómo compañeros se mueren y la pasan en hospitales, como fue el caso de Irma Lozano, como es el caso de Rogelio Guerra, como es el caso de mis compañeros. Te lo juro que me da mucho coraje. Y me imagino que tú te has preparado, que tú te preparaste para tu retiro, ¿no? Durante tu carrera, ¿no? Me imagino que... Claro. ¿Y para qué? O sea, dejaste ahí parte de tu dinero, parte de tu trabajo, para que ni siquiera tengas un hospital para que te atiendan. Y al final te dan 50 mil pesos para un cajón y que te vaya bien. No, no, no. Es de terror. Es de terror. Yo no sé cuándo va a aparecer una persona correcta y justa, pero creo que todos mis compañeros lo merecen. Yo no estoy hablando por mí, estoy hablando por una gran cantidad de compañeros que lo están pasando mal. Imagínate tú, o sea, me acaban de decir que el mismo Manuel la está pasando mal. No es justo. Manuel Leloco Valdés. Exacto. Ni él, ni nadie, ni nadie. O sea, ¿tú crees que se merecían todos los actores que estaban en la obra? Tener una obra montada y haber trabajado tanto para... Y luchado tanto en esta obra para que de repente... Pues ya no trabajas, ya viene otro que me dio más lana y ya, ahí muere. ¿Qué forma de sacar a los actores? La onda no se ha comprometido. No da la cara por nosotros. No dio la cara por sus actores. No le dio hospital a Irma. No atiende a Rogelio. No se acerca a Manuel. Manuel, ¿cuántos años trabajando en esto? Toda su vida. Cotizando, ¿no? ¿Me entiendes? Cotizando siempre. Un porcentaje, luego más alto. Luego se hacían cuentas. Era un chorro de dinero. Y ahorita si hubiéramos guardado ese dinero en un banco, pues mira, hasta como han estado los bancos y la moneda. No se hubiera ido mejor. No se hubiera ido mejor. ¿Y qué hacer, Vero? ¿Qué hacer? Una mujer tiene que venir del cielo una persona, meterse de cabeza en la anda y empezar a ayudar, empezar a ver caso por caso y sobre todo los casos desesperantes, los más importantes, los más antiguos, los más viejos, los que han dejado realmente su dinero y que han dejado la vida por la carrera. ¿Me entiendes? Y que deje de haber cochinadas. Yo creo que ya esa corrupción ya se regó por todas partes. Pues seguramente... Pero bueno. No, seguramente... No quiero que el público me vea que me quejo. No, no, espérame tantito, Vero, es que es importante. Es que es importante, sobre todo una voz como la tuya. Es muy importante y me duele el corazón ver a mis compañeros más. Sí, claro. Seguramente va... No, 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 era Rogelio así. Sufrí con Irma Lozano, que mi amiga, mi hermana, mi adoración, mi maestra, mi todo, y de repente escucharla que no resuelven lo del hospital. Digo, Ave María, purísima, como esta primera actriz, estrella del cine mexicano de la época de oro, no tiene dónde atenderse porque no le pagan el hospital. Sí, sí, y no eres la única que habla en este sentido, Vero, y por eso creo que es importante que tú lo hagas de esta manera, ¿no? Porque tu voz seguro va a resonar. Es muy importante que yo lo diga, pero a mí me da mucho coraje todo lo que ha pasado. Sabes que a mí me quitaron la credencial cuando yo me fui del lado de... cuando estaba lo del Said, que desgraciadamente murió Lizalde ya. Pero yo sí lo apoyaba porque estábamos viendo ya desde esa época muchas cosas fechas, muchas cosas malas, muchas cosas que no iban. Y yo sí le confiaba a Enrique Lizalde. Me voy del otro lado y me quitan la credencial. Me quitan la credencial, pues obviamente pierdo la antigüedad de la actriz. Así es, así es. Y cuando quiero regresar, pues me la dio Lili Aragón cuando estuvo. Tuviste que volver a cotizar de cero, ¿no? De Pueblo Chico, Infierno Grande, y le digo, oye, ¿qué onda? Le dije, yo tengo tantos años. Ay, pero sí, es un montón. Le digo, pues sí, le digo, pero me quitaron mi credencial cuando lo de Lizalde, que me fui para allá con él. Qué barbaridad. Vero, ojalá te vea pronto, la verdad. Ojalá, digo, es un placer contigo conversar siempre, aunque sea vía telefónica, pero no es lo mismo que verte a los ojos y verte a la cara. Ojalá. No, 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 porque soy panoteo mucho. Ya me conoces. No, no, no. Ojalá que te vea pronto y me des la oportunidad de vernos donde tú quieras. Ahora que se estrene la serie y pueda yo hablar ampliamente de este personaje, que seguramente va a ser una delicia. Yo lo quiero, le digo, Manolo, por favor, me tienes peor que con el público. El público está esperando y yo quiero saber de qué se trata mi personaje. Voy a estar al pendiente, Vero, como siempre, tu carrera. Te agradezco el tiempo y sobre todo la confianza, la consideración, siempre, Vero. Gracias, mi amor, te lo juro, que sabes que te quiero bien. Yo lo sé. Y que, bueno, que estoy cuando quieras. Gracias, Vero. Y cuando se pueda, pero, ay, sí, apóyanos. Tú que eres una buena persona que conoce de este asunto, apóyalos, actores, apóyanos. Siempre lo hemos hecho. Estamos como muy abandonados y no yo, mis compañeros. Siempre lo hemos hecho, Vero, y así seguiremos, así seguiremos, Vero. Abrazo fuerte, con cariño y que todo esté bien con tu señora madre. Dale un beso en mi parte. Gracias, gracias. Gracias. Te quiero. Igualmente, la gran Verónica Castro. Señores y señores, nos vamos. Despedimos a la gente que nos sigue a través de la televisión. Regreso, regreso a través de la radio hasta las 11.30 de la mañana con más información del espectáculo. No se vayan. Yo quiero que sigas en mi vida. Yo quiero que vivas en mi piel. Si amarte es tan fuerte, tú...